Hola de nuevo amigos del canal, volvemos a estar juntos y reunidos y eso significa que también va a regresar en pareja algo que ya es mítico, que ya forma parte de la idiosincrasia de la guarida y son las cajas de loot. Nos metemos directamente con dos loot crates y lo hacemos enseguida con Isan Vallés, con Dani Ruiz en la guarida del titán. Dos loot crates que no han llegado a la vez, sino que llegó primero uno y luego otro y ahí los han tenido encerraditos para abrirlos en comandita. Ya abrió uno en su momento, pero mira, hemos esperado, teníamos tanto mandanga por hacer que al final no era tiempo de abrir loot crate y mucho mejor así, mucho mejor en compañía porque las cosas en compañía se disfrutan más. Y en el caso de loot crate, pues también. Dos cajas de loot gaming, recordamos, en este caso son cosas sobre todo merchandising de videojuegos. Ya veremos qué nos trae, hay una que pesa más que la otra, así que nada, ya iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí dentro. Seguramente habrá camisetas, seguramente habrá otras cosas y veremos si hay al final una sorpresita en forma de música o no, volvemos a los erígenes, Dani. Y vamos para allá. La tendencia que teníamos con las últimas cajas de loot que abrimos en compañía era bastante maja. Sí. Bastante maja. Luego hay algún altibajo, evidentemente, pero no nos estaba pareciendo nada mal. ¿Esta es la que pesa o la que no? Esta es la que no. Esta es la que no. O la que menos, porque está... A lo mejor es el Viajes por la Tierra Media forrado con cartón de gaming. Oh, qué bien, me encantaría. Sí, sí, porque pesa exactamente lo mismo. Madre mía. En fin. Con los viajes. En fin. Vamos allá. Gaming, oh, cosas. Oh my god, hay aire. Hay aire, hay mucho aire. Mucho aire. Aquí caben dos viajes en la Tierra Media. Igual como es verano, han dicho, vamos a refrescar a Ishan con aire. ¿Eh? Sí. Huele a pandemia. En fin. Street Fighter V, una figura de vinilo, que vamos a ver de qué se trata, de qué figura de vinilo es. Con nuestro enemigo, el celo y el plástico. Sí, son grandes archienemios de la guarida. Hace tiempo que no nos encontrábamos con ellos, pero siempre regresan. Veo que la caja hay que romperla, sí o sí. Había dado por hecho que era el personaje de Ken, pero ahora veo que hay muchos personajes. Hay muchos e incluso hay un... Ajá. Sí, sí, sí. Veremos. Bueno, veremos. Veremos si somos capaces de abrirlo, que no estamos todavía seguros de ello. Parece que ya sí. Ha cedido ante el poder de Ishan. Ah, no, todavía no. Espera, es una galleta de la fortuna. Madre mía, vamos a ver. Esto... Ah, no, mira, que no hace falta abrirlo con la boca. Ahora sí. Vamos a ver. Vamos a ver, ya, y... Es alguien con nombre en el Street Fighter V, sobradamente conocido, evidentemente es uno de los personajes más icónicos de la saga. Lo podemos ver en un montón de lugares. Se le ven las bragas. Es que es verdad. Haciendo un repaso rápido en la caja, vemos a Bison, a Julie, a Ken, a Ryu, a Vega, a Zangief... Pues no, ninguno de esos. De hecho, si te fijas, está la probabilidad de los que te toquen, ¿no? Sí, sí, sí. Uno de 80, es la que tiene mayor probabilidad y así ha sido. Fantástico, fantástico. Bueno, yo reconozco que al no haber jugado al Street Fighter V, el 4, es el último en el que jugué, no conozco al personaje. La verdad, lo desconozco. Es ella. Es horrible. Por lo menos el muñequito. Tal cual. El personaje no lo conocemos. Más cosas. Dados. Dados, pero dados antiestrés, ¿no? Dados, sí, sí. Bonus ítem. Se pueden apretar maravillosamente. Ah, no, esto es para... Ah, es para el car. Para el coche, por si queréis regresar a los años 70. Eh, no. Sí, sí. Ambientador de pino. Forfar Lane. Ambientador de pino y dados para el coche. Maravilloso. Estupendo. He sacado un cuadro. Es decir, a la basura. Bien. Evidentemente, el código cual le doy. El código de muchas gracias. Ojito. Ojito pelido. Ojito, ¿qué es esto? Hombre, pues esto, mira, está bien. Ah, no, es una libreta. Una libreta. No es el videojuego. No. Sería bien, pero no. Sería bien porque además sería para ti, porque yo ya lo tengo. Bien. La libreta del Doom. Porque todo el mundo que sabe que no eres un auténtico zombie o un cacodemonio si no tienes tu libreta de Bethesda, donde puedes anotar todas las veces que te has cargado a los malos, a los buenos, en este caso. O los códigos del Doom 2. Maravilloso. Muy bien. Y de KFA, y de BQD, y de Clip. Para más señas. Pues yo me pasé el Doom 2 así. Lo reconozco. Hombre, claro. Era pequeño. Pues es lo que tú. No, sí, ahora también lo haría. Maldita sea. Si están, hay que usarlos. ¿Esto qué es? Un pañuelico. Bandana para el pelo. Del Mortal Kombat. Una braga, ¿no? Sí. Por si quieres... Ah, mira, para ser Scorpio. Mira, pues me va a venir muy bien. Pues sí, en plena pandemia nos va a dar estupendo. Sí, sí. Maravilloso. Mortal Kombat. La de personajes que han tenido Mortal Kombat y Scorpion y Sub-Zero siguen ahí calando fuerte. Creo que tienen una relación muy tóxica. Maravilloso. Entendí esa referencia. Vale, bien. Un pin de alguien golpeando muy fuerte los botones. Parece un montón de arcade ahí. Sí, sí. De arcade de aquello. De machacar. Y una camiseta también del Doom. En este caso, bueno, el Doom Eternal, pero con la imagen del Doom original. El Doom Eternal no es más que un homenaje al Doom original. Y un estampado que podría ser de la época del Doom original. Sí, sí, sí. Esta camiseta me va a durar dos lavados, ya os lo digo. Y a partir de ahí ya tendré una camiseta negra súper chula. Para los eventos que tenga que hacer. Triste. El negro. Exactamente. Bueno, esta era la que pesaba poco y aunque traía mucho aire, bueno. 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 Sí, sí, bueno. Bueno, sí, bueno. Vamos a calificarla como, bueno. Tiene una libreta. Tiene una libreta, una camiseta y una braga. Intivido mucho en los directos. Intivido mucho cuando me pongo a apuntar. Igual estoy apuntando la lista de la compra porque no me interesa nada lo que están diciendo. Uy, vaya. Pero que os queremos mucho, amigos. Pero intimido. Pasamos. Que no, que me encantan los directos y la gente con la que participo. Incluso la barba de Rase. Espectacular es la barba de Rase también. Ojito. Esto ya es otra cosa. Esta viene completita, está todo el espacio bien aprovechado. Esto ya está más llenito. Eso es así. Empezamos con... Si antes teníamos una libreta con sus anillas, sus anillas, sus mieles... Aquí tenemos un blog, todo guapo, del Bioshock. Siempre hay un faro, siempre hay un hombre, siempre hay una ciudad. Eso es, así. ¡Ole! En un momento, abierto el plástico. Maravilloso. Nos estamos haciendo mayores. Ya sabemos abrir plástico y todo. Bioshock Infinite, maravilloso juego. Si no lo habéis jugado, hacedlo. Yo debería hacerlo también. Maravillosa saga. Maravillosa saga. Y esto parece más un calendario, ¿no? Pues es una libreta también. Es una libreta exactamente igual. Es una libreta, pero claro. Pero un acabado. Tapadura, piel de troll, letras de oro realmente pintadas en oro. Por unos mojes budistas a los pies del Himalaya. Su gomita y todo. Vamos a tener que hacer más directos para que Isaac apunte muchas cosas y pueda darle uso a las... Me veo disfrazado de la Gestapo, del malo de Indiana Jones y sacando esto para apuntar en los agravios, ¿no? Correcto. Sí, 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 sí. O del malo de quien engañó a Roger Rabbit. También, también. También, correcto. Christopher Yavitt. Sí, señor. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, por aquí tenemos... Un babero. Un babero. ¿Es un babero? Tal cual. No me lo puedo creer. Sí. Para los calzots de temporada o para un niño. Es el que... El tuyo es un poco mayorcete ya. Sí, sí, sí. Es un babero. Ya no le hace falta. Sí. Es un babero, de verdad. Me lo puedo poner yo en la hora de la siesta. Sí. Del Five Nights at Freddy's. Y además, ojo, de NECA. Es de NECA, ¿eh? Alucina. Sí, sí. Pues nada. El castigo, pues habrá de comer más calzot. Lo que pasa es que la temporada se nos ha pasado ya. Tu padre no. Todavía no... No va a tener pinta de... Creo que tiene propietario ya esto. Estupendo. Camiseta. Camiseta de... Dark Souls. Es de Dark Souls. You die. Everywhere. Every time. Dark Souls 3. En este caso, camiseta... Arrugada como ella sola. Ya sabéis que Isarn, desde que se suscribió a Loot Crate, no ha vuelto a comprar camisetas. Porque se las proveen directamente. Y tenemos una de esas cosas que me gustan tanto. Y además de otra marca fetiche de la Guardia del Titán, como es Diamond Select. Sí, sí. Olé. Maravilloso, ¿no? Vamos de... Un moñequete. De Kingdom Hearts. Una figura de Sora. Exactamente. ¿Famosa Sora? Porque me estaba pareciendo un poco como el moñeco este, ¿eh? Sora... No, Sora es un personaje... Yo no he jugado a Kingdom Hearts. Conozco muy transversalmente la franquicia. Pero diría que Sora es personaje principal o central de la saga. Diría. Igual estoy diciendo una tontería absoluta. Seguramente en algún lado de esta pantalla aparecerá algún dato que reafirmará. O no, mis palabras. Vamos a intentar abrirla. Esto, bueno, esto. Y Zarn ha cogido ya camarillas abriendo cajas. Y la figura es de Diamond Select. Siendo de Diamond Select sabemos que va a estar bien. Es sencillita, evidentemente. Hay mucho celo ahí. Hostia. Ni lo intentes. Madre mía. Sí. Modo Berserker abriendo celo. Doom Eternal. Bueno, bueno, bueno. De celo within. Pues sí, correcto. Oye, pues nada mal, ¿eh? No, no, no. Nada mal. Es un poco Tron, ¿no? Sí. Sí, sí. Debe ser en eso, en un nombre de Tron. Tenemos por aquí... A Goofy, también. A Goofy. Y a Timeless Pete. Y a Timeless Pete. Pues sí, un poquito como... Ya sabéis, Kingdom Hearts, esa saga que tiene unos videojuegos fantásticos, cuyo argumento nadie es capaz de descifrar. Bueno, es que es un poco porque sí. Porque sí y punto. Porque tenemos un montón de personajes y de copyrights. Exactamente. Y los explotamos. Bueno, pues hemos encontrado una nueva nemesis, que es meter espadas dentro de manos cerradas. Y nada, pues un muñequito totalmente articulado. Estaría guay... Totalmente, ¿eh? Sí, sí. Un muñequito también. Estaría guay que enviaran figuras de cosas que nos molaran. Sí. Sí, sí, sí. O sea, pero bien, pero bien. Este es un puntazo. No nos quejaremos. No, no. Este es un puntazo. O al menos no muy fuerte. Muy bien, oye. Muy bien esta caja de loot. Y queda alguna pequeña cosa que intuimos ya lo que es. Un pin. Correcto. En este caso, de unas setas. Desconozco. Desconozco totalmente. No sé si se verá o no se verá, pero son setas. Desconocemos de qué se trata. A veces... Son así. Antes venía un póster que nos explicaba un poquito el tema. Pero ya no. Pero ya no. Pasando de póster. Igual dentro del reflote, ¿no? Que le han dado a Loot Grade. Que ya sabéis que entró en bancarrota. Han dicho, con lo que nos ahorramos de los pósters se pagan las nóminas. ¿Puede ir por ahí? Puede ir por ahí. Puede ir por ahí. Esta caja ha estado bastante bien. Sí, esta caja ha estado bastante bien. Incluido babero. Unos muñecos por ahí. Incluido babero. Fantástico. Fantástico. Bueno, pues dos cajitas de loot que vuelven aquí a aparecer en la guarida. Y que nos han dejado muy buen sabor de bocato. Hay que decirlo. Y sí, amigos. Vuelve. El Loot Amatone. Después de mucho tiempo sin verlo en el confinamiento. Vamos a ver con qué nos sorprende Orizán. ¿Qué te toco? Espero que el Loot Amatone. Venga, la primera. Yo voy pensando en la segunda. Al lío. Vamos allá. Ya sabéis, si alguien debuta en nuestros vídeos de Loot Crate, después de cada vídeo de Loot Crate, ya evidentemente no es sorpresa. En el primero sí que lo fue. Y Zan, nos toca tres piezas con el Loot Amatone. Y yo tengo que intentar adivinar cuáles son. Generalmente, con un resultado irregular. Sí. Vamos a ver. Venga. Y las que no aciertes tú, pues las aceptarán. Sí, porque más de una vez nos han dejado con el culo torcido. Vamos allá. Empiezo. Si no acierto esta, me tengo que dar de baja de la guaría del Titán. Correcto. Correcto. Si no acierto esto, me dan de baja el carnet de pirata, porque se trata de Monkey Island. Correcto. Debutando en la guaría, ¿no? Me esperaba yo en Monkey Island. Oye, qué bien. Qué bien, qué bien. Vamos allá, vamos allá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Venga. Estoy buscando tono, ¿eh? Vale. Tampoco me la esperaba, ¿eh? Espero que la hayáis acertado en casa. Fantástico también de Piratas del Caribe. Maravilloso. La maldición de la perla negra. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Mira, me han venido porque realmente no lo tenía pensado. Ahora la tercera va a costar más. ¿Es de piratas también? Pues podría serlo, pero... ¿Más de piratas? La mala sonora de la isla de las cabezas cortadas. Yo qué sé. No tengo ni idea. Venga, va otra vez. Ah, no era la canción. Sí, sí, pero... Ah, eso es la canción. Pero es que ya está, no hay más. Vale. Me va a costar, ¿eh? No hay más. No costaré. Qué mal esto, ¿no? De momento, yo con un 2 de 2 estoy satisfecho. Así que, si quieres, pues lo podemos dejar aquí. No. No, vamos a tirarle a la tercera. Porque quiere que falle, maldita sea. Venga. Vamos a ver. Creo que esta ya ha salido, pero vamos a por ella. Bien. 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 ¡Gracias! Me quedo con lo que he tocado antes El último moicano ¡Hostia! ¡Rescata! ¡Madre mía! ¡Maravilloso! Fantástico, ahora tendrías que hacer como los guitarristas de Meta Y romper el Otamatone Me ha rescatado una nota ahí No sé cuál exactamente Bueno, maravilloso Hacía tiempo que no había un 3 de 3 Y una demostración tan grande de virtuosismo Al Otamatone Por parte de Isan Muy satisfechos con las cajas de hoy Por el regreso Y por el contenido No ha estado mal Más la segunda caja que la primera Pero lo que vas a fardar en el coche Oye Con esos dados Del Fallout, no lo hemos comentado Bethesda Va a ser una... Bethesda debe tener un almacén lleno de merchandising que le sobra Pues oye La lo vende a precios alto La nevera de 250 euros De la Nub Cola Oye, que si también Igual aquí no cabe Pero que si me la forran de cajas de Lucre Yo encantado Ya veréis la risa del repartidor A ver si tiene narices de tirarla otra vez Por el balcón Que cabrón Desde luego Bueno, nos quedamos con esto Nos quedamos con un maravilloso 3 de 3 En Otamatone Y por supuesto Volveremos con mucho más Aquí, con Isan Vallés Con Dani Ruiz En La Guardia del Titán ¡Suscríbete al canal!